En un intento por contrarrestar los efectos de la crisis social y económica que vive la entidad, 15 estudiantes del Tecnológico de Monterrey crearán de manera gratuita una campaña promocional de los principales lugares turísticos con que cuenta la ciudad de Oaxaca, cuyos trabajos serán difundidos el próximo año en Barcelona, España, Berlín, Alemania y diversos estados de la República Mexicana. Estas actividades se llevarán a cabo del 26 al 30 de septiembre, bajo el nombre de Semana I, Reto Oaxaca 2016 y forma parte del sistema de enseñanza implementado en aquella institución de educación superior, una de las más prestigiadas del país. Estas habilidades no se pueden desarrollar dentro del aula de clases y es por ello que nace y surge la Semana I, con la finalidad de que los alumnos puedan estar en contacto y sensibilizados a las necesidades de la sociedad, analizándolas, reflexionándolas y gestionando y proponiendo soluciones. Los temas que vamos a tratar durante esta semana son promoción turística e atracción de inversión de capitales, en donde los alumnos van a conocer diferentes puntos turísticos de la ciudad y a partir de esa información que ellos reciben van a generar unos spots que después van a ser proyectados en el extranjero. Durante la presentación del evento, los organizadores estimaron que cada alumno dejará una derrama en hospedaje, alimentación y transporte de alrededor de 15 mil pesos, sin considerar la producción de los tres promocionales que se tienen considerados, cuyos derechos de autor serán cedidos a las autoridades estatales. Quieren venir a colaborar con nosotros, quieren impulsar al Estado de Oaxaca y más por las condiciones socioeconómicas que estamos atravesando, toda la complejidad social que se ha estado dando, tenemos que proyectar lo mejor del Estado de Oaxaca, en ese sentido nosotros nos sentimos muy contentos de poder recibirlos, de poder recibirlos con toda la sociedad oaxaqueña, queremos que se involucren en este proyecto. El proyecto está basado en poder hacer algunas tomas de los puntos más importantes del Estado de Oaxaca, pero estamos convocando también a la sociedad en general para que si quiere participar de este proyecto lo pueda hacer enviándonos material que tengan filmado en alta definición para que lo podamos incluir dentro de estos cortometrajes que vamos a estar publicitando. Uno de los principales impulsores de esta actividad es la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.